Parece que el regreso de la bruja escarlata está muy cerca y no será la versión que esperas Además se revelan cosas sobre Wiccan que hará su debut en la serie de Agatha Noticias de Spider-Man 4, el gambito de Channing Tatum, la mole, todo eso y más en este videito de noticias Parece que Spider-Man 4 si va a ser ambientada en Battleworld y será muy multiversal Si vienes siguiendo todas las noticias relacionadas a Spider-Man 4 Sabes que Marvel Studios y Sony no estaban de acuerdo en que historia querían narrar en esta cuarta entrega de Spider-Man Marvel quería hacer una historia terrenal y callejera en donde veríamos a Spider-Man enfrentando villanos y delincuentes En la ciudad de Nueva York como por ejemplo el Kimping Y Sony por otro lado quería hacer una historia multiversal que repita el éxito de Spider-Man No Way Home En donde veamos Spider-Man variantes de otras realidades y que sea un festín de cameos y de fanservice Y lo último que supimos gracias al insider Daniel RPK es que si Spider-Man 4 es estrenada después de Avengers Doomsday Es muy probable que esta película sea multiversal y sea ambientada en Battleworld Pues Daniel RPK ahora ha confirmado que Spider-Man 4 está programada para iniciar su rodaje el próximo año Y para ser estrenada en julio de 2026 Apenas dos meses después del estreno de Avengers Doomsday Así que las probabilidades de que esta película sea multiversal han ascendido aún más A menos que Spider-Man 4 sea una precuela y que los eventos de esta película sean anteriores a la destrucción del multiverso Esta película sí o sí tendría que ser una historia multiversal en donde veríamos la continuación de lo que termine sucediendo en Avengers Doomsday En esta película veríamos el inicio de la destrucción del multiverso Además sería el debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom Y no tendría sentido que dos meses después se estrene una película que nos lleve antes de que todo esto suceda Y que pierda por completo todo el hype que se generaría al estreno de esta película Así que es muy probable que si Spider-Man 4 se estrena luego de Avengers Doomsday Como lo dice este insider, esta película sea ambientada en Battleworld Y que continúe los eventos que veremos en Avengers Doomsday Veríamos al Spider-Man de Tom Holland reaccionar a toda la caída y destrucción del multiverso Probablemente haciendo equipo en Battleworld con otras variantes suyas Probablemente Tobey Maguire y Andrew Garfield Y podrían incluir otros personajes multiversales de Spider-Man como por ejemplo Spider-Wen, Miles Morales, Miguel O'Hara, el Venom de Tom Hardy Y sería lo que pidió Sony en un inicio un festín de cameos y un festín de fanservice A pesar de que a mí me hubiera gustado ver una historia terrenal para el Spider-Man de Tom Holland Y verlo combatir criminales en Nueva York Siento que después de ver Avengers Doomsday no vamos a tener ganas de ver nada de eso Y lo único que vamos a querer hacer es meternos de cabeza a este conflicto multiversal Y que mejor hacerlo de la mano de Spider-Man Pero déjame en los comentarios tú que opinas de esta filtración Y si a ti te hubiera gustado que Spider-Man 4 sea una película terrenal A pesar de que hubiera sido una precuela O si prefieres ver una historia multiversal que continúe los eventos de Avengers Doomsday Se revela que el gambito de Channing Tatum está vivo y quizás lo veamos muy pronto Ryan Reynolds compartió este video en sus propias redes sociales En donde vemos al gambito de Channing Tatum sobreviviendo a la batalla del vacío Y parece que alguien ha ido a buscarlo Él voltea para ver que alguien misteriosamente ha creado un portal justo detrás de él Incluso en sus ojos podemos ver el reflejo de este portal Que es uno de los portales circulares chispeantes que hacen los hechiceros Y que también hemos podido ver en la película Deadpool y Wolverine Este video ya había aparecido en la escena post créditos de Deadpool y Wolverine Pero de manera muy discreta Estaba en uno de los televisores de la ABT que está atrás de Deadpool Y esto fue una referencia muy sutil a que tal vez veamos a este gambito O que por lo menos él está vivo Y aunque en su momento no incluyeron este clip en la escena post créditos Y lo colocaron en uno de los televisores de manera muy discreta a modo de easter egg Tal vez en ese momento todavía el estudio no tenía planes para este gambito Pero luego de ver la máxima acogida que tuvo con los fans Quizás el estudio se ha animado a utilizarlo en futuros proyectos Y es por eso que Ryan Reynolds ha publicado este video Para que todos se enteren que este gambito está vivo El personaje misterioso que ha ido a buscar a Gambito Utilizando este portal podría ser Deadpool Y para hacer este portal quizás él estaría utilizando el anillo de Cassandra Nova Que tal vez Deadpool recogió después de la batalla final En la película vimos que este anillo era especial Ya que este puede crear portales a través del multiverso Tal vez así también rescataron a Laura X-23 Ya que en la escena final la vemos sana y salva en el universo de Deadpool Y nunca nos muestran como así fue rescatada Este gambito junto a X-23, Deadpool y Wolverine Podrían ser parte del equipo multiversal que va a conformar la ABT Para enfrentar a Doctor Doom Ya que una de las teorías más fuertes para Avengers Doomsday Es que la ABT va a ensamblar un grupo de héroes multiversales Para enfrentar a Doctor Doom Estos serían los primeros en enfrentar a Doom Y ser la primera línea de defensa contra este villano Y este gambito podría ser parte de este equipo Estaría increíble tener a Gambito en las guerras secretas Sobre todo este gambito que tiene una relación tan divertida con Deadpool y Wolverine Pero déjame en los comentarios tú que opinas de esta teoría Y si te gustaría ver a este gambito nuevamente en la Secret Wars Primer vistazo de La Mole en el set de filmación de Los Cuatro Fantásticos La película actualmente se está filmando en Londres Y se ha filtrado esta imagen del set de filmación En donde podemos ver este traje de efectos prácticos de La Mole Muchos esperábamos que este personaje al igual que Hulk o Thanos Estaría hecho al 100% de CGI Pero parece que para algunas escenas estarán utilizando efectos prácticos Y han hecho este traje que parece ser animatrónico Dudo mucho que durante toda esta película veamos efectos prácticos para La Mole Estoy seguro que luego van a utilizar CGI para retocar este traje Y para las escenas de acción probablemente veamos a una Mole 100% hecha de CGI Pero al ser este un proyecto ambientado en otro universo Puedo entender que quieran diferenciarse de otros personajes del UCM Haciendo que La Mole tenga este aspecto real Y utilizando efectos prácticos para él en algunas escenas Este traje animatrónico que vemos aquí Se parece mucho al arte conceptual que compartieron oficialmente Incluso trae la misma ropa Y la forma de la cabeza y el color que utilizaron Me recuerda mucho a los diseños originales de Los Cuatro Fantásticos Cuando recién aparecieron hechos por Jack Kirby El diseño clásico de los cómics creados por Jack Kirby en 1961 Está muy presente en esta versión de La Mole Y parece que en este proyecto veremos trajes bastante clásiqueros Y bastante fieles a la primera era de Los Cuatro Fantásticos Ya habíamos tenido un pequeño vistazo al traje o a uno de los trajes que utilizará este equipo Usado por Joseph Quinn Y está muy claro que la inspiración principal para la estética de esta película Serán los cómics en donde Los Cuatro Fantásticos hicieron su debut En internet tenemos muchas opiniones divididas sobre este primer vistazo de La Mole Hay mucha gente que le gustó y hay mucha gente que no le gustó para nada Pero nuevamente les recuerdo amigos Esta es una imagen filtrada del set de filmación Obviamente esto va a ser retocado con CGI Y para las escenas de acción probablemente tengamos una Mole 100% hecho de CGI Pero Matt Shackman el director quiere rescatar este aspecto realista de La Mole Y utilizar efectos prácticos para algunas escenas A mí me gustó muchísimo este primer vistazo y siento que en la película se verá incluso mejor Pero déjame en los comentarios a ti que te pareció este primer vistazo de La Mole Elizabeth Olsen podría volver en la serie de edición y no como la bruja escarlata Si se han dado cuenta Marvel Studios está trayendo a sus actores más icónicos de vuelta Para interpretar otros personajes Sabemos que Robert Downey Jr. va a volver como Doctor Doom Chris Evans hizo un cameo como la antorcha humana Y ahora le toca a Elizabeth Olsen Que posiblemente regrese en la serie de edición Pero no interpretando a la bruja escarlata El medio Deadline dijo que podríamos ver en la serie de edición El regreso de Elizabeth Olsen al UCM Y el insider Alex Perez ha dicho que posiblemente Ella esté interpretando a un personaje diferente a Wanda Maximoff En esta serie ella estaría interpretando a Virginia Ella es la esposa androide de visión que él va a fabricar en esta serie La cual estaría hecha con los patrones mentales de Wanda Y es por eso que Elizabeth Olsen según esta filtración estaría interpretándola En el cómic de visión en el cual estará inspirada esta serie Visión hace exactamente lo mismo Él se fabrica una familia de androides para entender que se siente ser humano Y para su esposa Virginia él utiliza los patrones mentales de la bruja escarlata Que tanto en el UCM como en los cómics es el amor de la vida de visión Así que es muy probable que en la serie de visión veamos esto Y este sea el personaje que Elizabeth Olsen va a interpretar en esta serie Pero sabemos que la Wanda real no ha muerto y está en algún lado Muchos insiders confirman que ella no murió en Doctor Strange Multiverse of Madness Y el medio de Hollywood Reporter dice que podríamos ver su regreso también en esta serie de visión Se supone que la serie WandaVision, la serie de Agatha y esta serie de visión Funcionarán como una trilogía Y al final de esta veríamos el regreso de Wanda y la reunión de su familia Así que este personaje Virginia sería una especie de transición para Elizabeth Olsen Ella interpretaría a esta androide en los inicios de la serie Posiblemente ahora ella también tenga que pasarse 20 horas maquillándose Al igual como lo hizo Paul Bettany en toda su trayectoria del UCM Pero al final de la serie veríamos el épico regreso de la bruja escarlata Y Elizabeth Olsen la interpretaría Y la veríamos por fin reuniéndose con su familia Ya que el objetivo de esta trilogía también es traer de vuelta a la familia de la bruja escarlata En la serie de Agatha posiblemente veamos el regreso de Billy Y en la serie de visión veríamos el regreso de Tommy Además de traer de vuelta al visión que todos conocemos Ya que visión blanco poco a poco irá recuperando su humanidad y sus recuerdos Así que la bruja escarlata está muy cerca Pero quizás Elizabeth Olsen esté aún más cerca Y la veamos antes de interpretar a Wanda Interpretando a este personaje Pero déjame en los comentarios tú qué opinas de esta noticia Y si te gustaría ver a Elizabeth Olsen interpretando a esta androide Se reveló que fue Wiccan quien liberó a Agatha del hechizo en el que estaba Marvel Studios lanzó un nuevo TV spot para promocionar la serie de Agatha Y en él pudimos ver escenas bastante interesantes Sobre todo al comienzo de este TV spot en donde tuvimos una gran revelación El personaje que interpretará Joe Locke en esta serie que sabemos es Wiccan El hijo de Wanda Le dice a Agatha que tiene que confesarle que él es su mayor fan Y que la viene siguiendo desde que leyó sobre sus días en Salem A mí me resulta muy interesante que alguien diga que es fan de Agatha Considerando que Agatha es una bruja infame Ya que ella traicionó a su aquelarre Entre las brujas esto es algo muy mal visto Muchas otras brujas que hemos visto en trailers anteriores Se lo han recriminado y se lo han mencionado Ella es más como una bruja infame Una bruja nefasta que traicionó a su aquelarre y a su familia Pero parece que Wiccan no se sabe la historia completa Y más adelante en el trailer le vemos viendo cosas en internet sobre Agatha Acá podemos leer que el aquelarre de Evanora Harkness Era bastante prominente en esta área Y que han oído rumores de que los niños de este aquelarre escaparon Este parece ser un sitio web en donde los fans de las brujas Hablan de lo que saben de ellas Y aquí Wiccan está leyendo sobre el aquelarre de la madre de Agatha Pero el aquelarre de Evanora Harkness fue asesinado por su propia hija Agatha Esto lo vimos en la serie WandaVision Ella usando el Darkhold las traicionó y les robó sus poderes Pero aquí en este sitio web no se menciona nada sobre la traición de Agatha a su aquelarre Pero si comentan que los hijos de este aquelarre sobrevivieron Esto confirmaría una filtración que tuvimos hace un tiempo sobre esta serie La cual decía que veríamos a las hijas del aquelarre de la madre de Agatha regresar para cobrar venganza Ellas serían las 7 de Salem y hemos podido verlas en el trailer anterior Como estas figuras oscuras que posiblemente persigan a Agatha para vengarse También en este sitio web alguien llamado Sam Sam Witch comparte una foto antigua de Agatha Lo que posiblemente lleve a Wiccan a buscarla, encontrarla y sacarla del hechizo en el que estaba Luego de enfrentarse con la bruja escarlata en la serie WandaVision Agatha es derrotada y Wanda la pone en un hechizo para que quede aprisionada en este por siempre Y en este trailer Wiccan le confiesa a Agatha que fue él quien la liberó de este hechizo En trailers anteriores vimos que fue Río Vidal, el personaje de Aubrey Plaza Quien liberó a Agatha de este hechizo Pero tal vez fue Wiccan o tal vez fueron los dos Y me parece muy interesante también que aparentemente Wiccan desde el capítulo 1 Ya va a poder utilizar la magia y sus poderes Y que él es lo suficientemente poderoso como para liberar a Agatha de este hechizo Y mi teoría hasta este punto es que este usuario que Wiccan está leyendo en este sitio web Es en realidad Río Vidal, el personaje de Aubrey Plaza Y ella está dándole pistas sobre Agatha Pero teniendo mucho cuidado de no comentarle todos los crímenes que ella hizo en el pasado Ni tampoco mencionar a la bruja escarlata y el combate que ellas tuvieron anteriormente Y quizás fue ella quien puso este hechizo en Wiccan Ya que cuando Agatha le pregunta quién eres, él no puede decir su nombre Así que Río Vidal, esta bruja misteriosa interpretada por Aubrey Plaza Podría estar manipulando tanto a Wiccan como a Agatha Para que se junten y colaboren y para que juntos vayan a la ruta de las brujas Pero teniendo mucho cuidado de que ninguno de los dos sepa el pasado del otro Wiccan parece que no sabe que su madre es Wanda Y tampoco sabe el combate que Wanda y Agatha tuvieron anteriormente Y tampoco sabe que Agatha traicionó a su aquelarre Y me parece que Agatha tampoco sabe que este joven en realidad es hijo de la bruja escarlata Y posiblemente piensa que él es simplemente un joven brujo admirador suyo Bastante interesante todo lo que se reveló en este teaser trailer Pero déjame en los comentarios cuáles son tus teorías para la serie de Agatha No te olvides de dejarme en los comentarios cuál es la noticia que te emocionó más Y si te gustó este video y todavía no lo has hecho Te pido que también me dejes un pulgar arriba Tú sabes que eso ayuda mucho a que este contenido pueda llegar a más personas Y un like no cuesta nada Así que déjame ese pulgar arriba y suscríbete a este canal también Por aquí te estoy dejando mucho más contenido entretenido sobre Marvel Studios Gracias por pasarte por aquí Yo soy el robot te mando un gran abrazo Y nos vemos en este video ¡Suscríbete al canal!